Los socorristas de Japón seguían buscando el domingo sobrevivientes, tras un gigantesco deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos dos mujeres en la localidad costera de Atami, en el centro del país. 19 personas fueron rescatadas aunque las fuertes lluvias complicaban las labores. Otra veintena de personas siguen desaparecidas según las autoridades. Unos 130 edificios quedaron dañados por el torrente de barro que el sábado por la mañana arrasó parte de la zona, barriendo las casas aledañas a un cerro y transformando las áreas residenciales en un lodazal. La sirena de deslizamiento sonó, pero al principio no pensé que fuera a ser tan grave. Pero después cuando salí, el estruendo del suelo alrededor era muy fuerte. La localidad de Atami, a 90 kilómetros al suroeste de Tokio y conocida por sus aguas termales, recibió entre el viernes y el sábado 313 milímetros de lluvia, más que el promedio mensual para julio de 242,5 milímetros. Unas 2.800 casas quedaron sin servicio eléctrico y muchos sobrevivientes se instalaron en albergues temporales. Los acogidos debían seguir rigurosamente las medidas sanitarias contra el COVID-19. La agencia meteorológica japonesa advirtió que las lluvias continuarían durante varios días y alertó del riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.